A la venia de la Presidencia, Honorable Asamblea, a tres años y medio de que dejó de volar Mexicana de Aviación, podemos afirmar que todos los manejos en esta empresa que se transfirió del sector público al privado y que tienen por base a una concesión pública son absolutamente turbios. Es un asunto que se ha operado con toda falta de transparencia y con toda impunidad, sin que a los responsables les haya importado en lo más mínimo los empleos de ocho mil trabajadores en su gran mayoría personal altamente calificado, más las afectaciones directas e indirectas. Era el año de 2005 cuando el gobierno federal vende Mexicana a favor de Grupo Posadas, propiedad de Gastón Azcárraga, neófito en la industria de la aviación, por la ridícula, por la fraudulenta cantidad de 165 millones de dólares, contando además Mexicana con importantes activos. Diez aviones, el edificio de Mexicana en la avenida de Chola, base de mantenimiento de Mexicana MRO, entre otros, cuando su precio estimado era de por lo menos ochocientos millones de dólares. Ya como dueño de Mexicana de Aviación, ¿qué hizo Gastón Azcárraga? En una quiebra fraudulenta, entre otros delitos, se dedicó a desmantelar, a saquear el regalo que había recibido mediante la venta de todos los activos de Mexicana, incluido su edificio de Chola, cargando todos los gastos a Mexicana de Aviación y todos los ingresos que daba a la empresa, se transferían a sus otras empresas. Como si lo anterior fuera poco, en junio de 2009, Bancomex le aprobó a Gastón Azcárraga, en condiciones por demás cuestionables, un crédito por 991.7 millones de pesos. Banorte le otorgó otro crédito hasta sumar a ambos un total de tres mil millones de pesos. ¿Por qué entregar recursos públicos para una empresa privada? ¿Por qué no se hace responder a Gastón Azcárraga de este préstamo que le dio el pueblo de México? Esto prueba de manera fiaciente la quiebra fraudulenta, saqueo a Mexicana, saqueo a los trabajadores, saqueo a Bancomex. Así, de esta manera tan aberrante, se juega con los intereses de los trabajadores y la nación. En el PRD enfatizamos la situación de los ocho mil trabajadores, la mayoría de alta calificación. Por un lado perdieron su trabajo y por el otro representan una enorme afectación para el patrimonio laboral de nuestro país y para la industria aeronáutica nacional. No se puede seguir matratando de esta manera a nuestros trabajadores, como se ha hecho con los mineros, con los electricistas, con los profesores, los trabajadores de la banca de desarrollo, por mencionar algunos. Aún es tiempo de recobrar el equilibrio humano y laboral entre los factores de la producción y rehacer a nuestra nación en todos los sentidos, empezando por la justicia social. Es por eso que en el grupo parlamentario del PRD se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a crear de inmediato una mesa de diálogo y negociación entre los secretarios de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Trabajo y Previsión Social y Turismo, con los trabajadores en activo y jubilados de Mexicana de Aviación, pilotos, sobrecargos y personal de tierra, para alcanzar una solución en respecto de sus derechos laborales y de seguridad social. Partiendo de la preservación de la fuente de trabajo y del respeto a las jubilaciones y pensiones que les corresponde en derecho. En resumen, exhortamos al gobierno federal para que de inmediato tome las medidas necesarias para rescatar a la empresa, salvaguarde los derechos laborales de los trabajadores y pueda volver la aerolínea a volar. Muchas gracias, señor presidente. Les solicito que quede el texto íntegro en el diario de los debates. Modernizar sin privatizar. Defendamos Pemex. El petróleo es nuestro. Conoce la propuesta y síguenos en nuestras redes sociales. Infórmate.